Que me perdone mi gente, ya me le rendí a la vida, mando reprocho a la muerte Siempre le di batería, y en su lista me traía desde hace tiempo pendiente Tampoco estoy enojado, pero hago una observación, ahí le va mi presidente Antes de mandar refuerzos, seleccione bien a su gente Se mueve y tuvo dinero, como siempre de por medio, y es la tentación más grande Pero no les justifico, pagarán por su delito, van a conocer la cárcel Solo que de otra manera, ahora será permanente, llegarán para quedarse Viendola bien eso es poco, mejor quiero ver correr sangre Que madrugada tan fría, pero lo que más lastima es que no pude despedirme Por un lado mi familia, que era lo que más quería, y por otro lado mis plebes Lo que si quiero que sepan, que yo puse resistencia, y no quiso ceder la muerte Pero aún sigo con ustedes Y esto no es para que se pongan a llorar, es para que se acuerden del hombre Ahí le va mi entrador Música Música Me gustaba la artistiada, siempre agarraba la banda y me ponía a cantar con ellos Jamás me gustó algún vídeo, pero el que andaba conmigo siempre lo traía contento Música De eso el equipo es testigo, antes de irse a trabajar, hacia rolar el perico Música Me distingui por ser hombre, lo demostré muy a mi estilo Música Música Espero que el papalote siga volando muy alto, como siempre lo mantuve Música No se me tiren del barco, que ya casi va llenando, a donde yo ya no pude Música 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 Música